Hoy me verán andar de nuevo solitario en tristeza si callado ni una luna, ni una estrella, ni una de ellas estará Me vas a hacer ver de nuevo aquel retrato donde los dos estamos celebrando los recuerdos de un amor que ya no está Te contarán que en una noche a mí me oyeron entonando un canto nuevo que parece hablar de ti Una mañana sí llegué con mis amigos pero yo estaba escondido y ellos cantaban por mí Te voy a hacer con este amor que es tan difícil, que ahora es tan difícil porque ya no estás aquí Donde estés recuerda que yo aún te quiero Yo no sé si cuando vuelva quieras guiarme en tu sendero Yo no sé si queden huellas después de tanto algo acero Yo no sé si queden huellas después de tanto algo acero Doctor Iberna, con cariño Yo no sé si queden huellas después de tanto algo acero Yo no sé si queden huellas después de tanto algo acero Preguntaré a cualquier persona que ha pasado contigo ha tropezado Si andas triste, si andas sola, si ya encontraste amor ¿Qué puedo hacer para que creas que te amo, que te pienso, que te extraño? Que he buscado mil maneras de atrapar tu corazón Mi corazón que dibujaron allá en tu puerta nuestros nombres y una flecha que ahora tendrá el color De aquellas flores que a tu casa un día llegaron No hace uno a sospechar que fui yo quien las mandó ¿Qué voy a hacer con este amor que es imposible, que ahora es más difícil porque mi vida cambió? Donde se recuerda que yo aún te quiero Yo no sé si cuando vuelva quieras guiarme en tu sendero Yo no sé si queden huellas después de tanto algo acero Yo no sé si queden huellas después de tanto algo acero Yo no sé si queden huellas después de tanto algo acero Yo no sé si queden huellas después de tanto algo acero Gracias.